Muy buenas tardes, tengan todos y todos los presentes, diputadas y diputados parlamentarias, queridas compañeras de la palabra, que hoy nos honran con su presencia en este primer Parlamento de la Mujer Quintana Roo 2020. Nos lo dijeron desde el primer día, mujeres estamos haciendo historia. Mostremos con gran orgullo y humildad el por qué hoy somos la voz de todas las mujeres en Quintana Roo, o por lo menos esa es mi intención, al ser la voz de las niñas y las mujeres sumidas en la explotación sexual, en el actual auge del turismo sexual que acrecenta en el Estado. Para iniciar, entender que los pederastas y los predadores, en su insistente deseo de poder consumar el acto con menores de edad, han tenido que buscar distintas soluciones y alternativas, que gracias a países extranjeros que buscaron leyes más estrictas, es que México ha resaltado a nivel internacional, es que Quintana Roo ha resaltado en letras rojas a nivel latinoamericano. Es por esto que geográficamente Quintana Roo cuenta con diversas entradas internacionales por varios de sus municipios más populares, como Cancún, Cozumel, Tulum o Playa del Carmen, siendo el primer mencionado en el que más o menos se estima entre un 30 y 40% de la población explotada sexualmente son menores de edad. Esto según los datos recaudados de End Chilled Prostitution, Chilled Pornography and Trafficking of Children for Sexual Proporses o ECPAT International. Compañeras, compañeros, somos el nuevo Van Gogh de Latinoamérica. Es importante en primer lugar reconocer que hay una oferta y demanda que se retroalimenta yendo mucho más allá sobre lo que es su rentabilidad. Esta ley de oferta y demanda que generan unas ganancias desproporcionalmente altas y rápidas que se vuelven muy tentadoras para las más vulnerables, siendo el sector masculino el que más demanda de este servicio, en donde un total de su 100% es el 23% de las sexos servidoras menores de edad, según los datos del Informe Global de Tráfico de Personas de Apenas del 2016, haciendo que esta cifra se quede corta en la actualidad. Así que, ¿cómo vamos a disminuir este fenómeno de la demanda sexual en un auge de turismo sexual? Mi primera propuesta es la adaptación de un modelo nórdico y un control sobre redes sociales con enfoque en la prevención. El famoso modelo nórdico, modelo adaptado por países europeos como Suecia, España, Francia y entre otros, castiga a la persona que está pagando por los servicios y además persigue fervientemente a aquellos que consumen el turismo sexual, como es en el caso de Noruega. Que a diferencia de nuestro artículo 192 cuarto del Código Penal del Estado de Quintana Roo, apenas castiga a la persona quien viaja al interior o exterior del Estado y si es que lo encuentra. Agregando que en pleno 2020 es ridículo intentar erradicar el problema por medio de los medios convencionales. En tremendo auge de las redes sociales y además cada vez más plataformas de prostitución en línea que facilitan la compra y conexiones para obtener estos servicios, es necesario tener un control sobre lo que se publica y más cuando se llevan explícitamente etiquetas o hashtags sobre prostitución infantil. Es por eso que propongo un trabajo en conjunto con la División de Delitos en Tecnologías y Análisis Criminal de la Policía Federal. O en su defecto, la creación específica de un área especializada sobre casos de pornografía y venta de servicios infantiles en el Estado de Quintana Roo. Terminando con mi última y segunda propuesta que es la fortaleza de los medios de prevención como lo es ya el modelo de prevención de Quintana Roo y la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y trata de personas. Esto es para ustedes. Quintana Roo en la actualidad tiene estos modelos que pretenden erradicar los problemas. Pero en el caso del programa de prevención de Quintana Roo, que asume más de 141 acciones del Estado junto con un plan de desarrollo de cuatro ejes centrales, se puede considerar que este modelo es demasiado ambicioso para lo que realmente es. El problema que ha crecido a nivel internacional como es el turismo sexual tiene que ser tomado con la seriedad y la formalidad necesaria para erradicarlo. Que desgraciadamente la Fiscalía actual no cumple y su falta de resultados ha incrementado este problema. Es por eso que esta ciudadana hoy solicita a esta décima sexta legislatura que se exhorte a la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual al libre desarrollo de la personalidad y trata de personas para que transparente el número de sus sentencias condenatorias para verificar su eficacia, su implementación en un vencanismo que eficiente la investigación del delito de trata, la protección y reparación del daño de la víctima. Esta Fiscalía especializada debe tomar con seriedad el asunto, perseguir a los agresores. No nos volvamos un Estado que se publicita con la trata de infantiles a nivel internacional. Desafortunadamente no existe una píldora mágica para solucionar el problema de la trata, ya que este involucra más de un aspecto, desde los factores sociales, morales, laborales, involucrando además los tratados internacionales y los derechos humanos, volviéndose este un problema de nivel histórico. Pero como he mencionado ya varias veces, debemos atenderlo a la brevedad. Quisiera cerrar mi participación con una poderosa y acertada frase de la escritora y feminista francesa Flor Tristán. Diputados y diputadas, Fiscalía, Ciudadanos y compañeras parlamentarias. La prostitución es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los bienes del mundo. No nos olvidemos de ella. Creamos una distribución igualitaria para todas ellas. Muchas gracias.